Esta es una mirada entre la producción de una visualización científica de los famosos pilares de la creación en la nebulosa del águila. El proyecto llamado AstroViz, de aprendizaje del universo de la NASA, está creando una exploración de los icónicos pilares de la creación en la nebulosa del águila. Este carrete de producción ofrece un vistazo a la ciencia subyacente, el procesamiento de imágenes en 2D y el desarrollo de modelos volumétricos en 3D de estas maravillas de formación estelar, utilizando datos visibles e infrarrojos de los telescopios espaciales Hubble y Webb. Se encuentra en proceso, pero esta muestra nos da un deleite de lo maravilloso que va a ser este proyecto y la cantidad de información que nos va a arrojar. Será de gran ayuda para que nuevas generaciones de astrónomos comprendan fácilmente este semillero estelar. Esta información pertenece a la página de la NASA, así como la simulación sobre esta nebulosa. Muchas gracias por ver el vídeo.